y en buenas noches o buenas tardes según te vea este vídeo estoy haciendo una orden pick up en la tienda de old dreams esta orden va a ser súper bien para aquellos que tengan el cupón de engasta 20 recibe 5 voy a hacer énfasis en que debe siempre verificar que no haya utilizado los cupones anteriormente solamente si le dice cupón apply quiere decir que le está aplicando el cupón que se encuentra en la aplicación recuerde que siempre para el pico de uno y tenemos que gastar mínimo 10 dólares antes de los impuestos de taxes empecemos con la compra de old dreams con el peróxido en 79 centavos usted va a la tienda no va a ver en algunas tiendas a 1 19 en otras tiendas 99 son bien individual por lo tanto estamos orando estamos recibiendo compras una y el otro mitad tampoco veo esa oferta en la tienda así que por 4 usted va a gastar 236 tenemos el soft soft hand soap este de aloe vera hay otro que es clear que también sale a 1 99 compras uno el segundo mitad se está aplicando un cupón que hay en el sistema de condón que tenemos estos líquidos de detergentes marca fab a dólar siempre para rellenar una comprita y llegar a los 20 pero yo le recomiendo que coja un producto que voy a sacarle provecho no coger un chocolate o algo así que después no le va a sacar mucho provecho los ganes tienen los champú con un cupón de descuento de tres dólares en la compra de dos están a 329 yo escogí un champú para mí y otro para mi hija entonces pues por eso es que están los dos champú de diferentes estilos tenemos de wet and wild lipstick mate aquí hay un cupón de 125 el lipstick vale 2 19 haciendo esto un excelente precio tenemos también los jugadores de boca de la marca crece hay un cupón de cinco dólares usted tiene que comprar tres para que se le aplique el cupón de cinco dólares o sea que esta compra le va a salir el 9 de 37 x 3 que está un excelente precio recuerde que en waldring siempre podemos aplicar adicional los otros códigos de descuento como wach en más 20 según usted vaya gastando tenemos esta semana el jabón líquido de fregar de palmo libre en 125 pero hay un cupón de 50 centavos haciendo este artículo en 75 centavos aquí usted va a poner el código que vaya a aplicar en este caso de wach en tenemos como le dije el cupón de 75 centavos de palmo libre el wet and my own de 125 los champú de ganaderos 3 jugadores de 3 jugadores de crece con un descuento de 5 dólares y los soft soft con un cupón de 75 centavos haciendo los dos en 25 con el descuento de wach en de 174 en total tenemos en productos 32 48 promociones y cupones tenemos menos 174 las pick up son gratis y los taxes siempre nos parten 2 pues 356 y los compones manufacturero en 1075 siendo 23 55 en 15 productos bien importante verificar siempre que verificar siempre que le apliquen los cupones donde dice cupones así que le voy a agradecer un like recuerden que ahorrar es ganar dinero si dividimos es un 23 55 menos 44 centavos 20 45 y dividido entre 15 no y se salen a 136 recuerden estar pendiente siempre voy a tratar de hacer el vídeo todos los días bye